Hola, hola, bienvenidos, bienvenido a 2020, bienvenido a toda la gente que hace, que se conecta a este podcast, el Moloco Podcast, el podcast favorito de los gatos. Estoy acá con el señor Hugo Lezama, ¿qué tal esas vacaciones? Estoy acá bronceado, unos buenos días en Buenos Aires, alejado de ti especialmente. Tenía que salir, desintoxicarme de ese aire, extrañarte, volver y decir, ah ya, listo. Sí me extrañaste. Sí, sí voy a admitir que sí. Igual estábamos conectados todo el día porque me escribías a la cuenta y me decían, se me ocurrió eso para Moloco Podcast, se me ocurrió eso. Ah ya, bueno ya en fin. Mandándonos stories también, ¿no? Así es, de todas maneras. Actualizaciones siempre, descubrimientos, ¿no? Sí, claro. Para no perder ahí la madera de qué viene con Moloco Podcast. Sí, y este año lo empezamos sobre todo con el pie derecho y hasta atrás el amigo Leto. Así es. Conocido también por alguna gente, Leto, por favor, saluda, ahí está. Sí. Villa también la cámara. Y por supuesto, vamos a empezar con un Moloco Talks y tenemos una invitada muy especial. Así es, gracias a la gente de Ashi Café, Ashi significa nuestro, café que viene desde 1500 metros sobre el nivel del mar. 1400 al domayo. Directamente a tu hogar. Los días jueves envío gratis y con el código Moloco25, 25% de descuento. Un cariño y un aprecio. Y tranquilidad, que ya el nuevo estudio, o sea, yo feliz de venir acá con Leto, pero el nuevo estudio está todavía en construcción. Ya falta poquísimo. Work in progress, sí, claro. Falta poquísimo. Ya nos vamos, Leto, tranquilo. ¿No aguantas? Un par de tarrajeadas ahí. Mañana hay que ir con nuestras gorras de periódico y terminamos eso. Hay que darle un fuerte abrazo y un fuerte aplauso a nuestra invitada, Caterina Onofrio. ¡Bravo! Y abrazos, y abrazos también. Es la primera vez creo que en una presentación le pide que darle fuertes abrazos. Sí, a la distancia. A la distancia, a la distancia. ¿Cómo estás, Caterina? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Hay algo curioso que es como, no sé si a la hora de tú aproximarte a tus redes sociales, ¿no? Empiezas a spamear a la gente, que simplemente un día me llegó un mensaje de tu foto. No, 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 no. Y ni siquiera, no, o sea, usualmente era como que... ¿A dónde este loco? ¿Ah, dónde este loco? Sí, 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 sí. Ah, ya fue eso. Yo lamentablemente no soy, ya lo conocerán, este, no soy muy estar en redes sociales para nada. Para nada. ¿Se nota? ¿Por qué? Por las edades. No, 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 por un tema de que veo tu feed y veo que, claro, hay una, o sea, veo tus fotos y hay una aproximación, ¿no? Un tanto... Un tanto extraña. Sí, un tanto raro, ¿no? Claro, sí, ¿por dónde va esta mujer? Sí, y aparte me mandaste la foto y no me escribiste nada. ¿No dije nada? No, 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 soy un desastre, lo siento. Sí, claro. No sé, pasó que mi community manager, que es el que maneja todas estas cosas y me hace muchos, muchos, muchos favores, este, se comenzó a sentir muy mal y estoy en el hospital, entonces yo me río, ¿no? Son nervios. Sí, claro. Este, y eso hizo que yo me comience a bancar con todo este lado logístico, que es lo cual soy una bestia. Ya. Y, este, bueno, de pronto esas oportunidades, ¿no? Se te cierra una ventana y de pronto yo estoy acá sentada conversando con ustedes y dije, bueno, pero gente que me comenzó a decir, mande acá. Ah, manda acá, man, ya estás lo que sé, una llegada. Y yo decía, ya, qué roche. No escribo. Sí, tal vez muy mal de mi parte, debí decir algo. O sea, yo lo iba a ignorar, pero de ahí dije, ah, verdad, volvemos como un loco podcast y una oportunidad. Oye, ¿todos ves? Ahí está. Todo cierra, todo cierra. A veces todo cierra así, de esas maneras, ¿no? Así es. A mí me han dicho, me he borrado fotos, me hice, o sea, me he dicho, no, no, no. O sea, nadie entiende. Me dice, cuando se mete a tu página, ¿qué eres, no? Claro. Entonces, este, y ya cerré una cuenta anterior, que era más flipada todavía. Entonces, este, no sé, no sé qué sucederá. Claro. Yo estoy feliz de estar acá. Y el post en cuestión, muchas gracias, era sobre un taller de actuación. Es un taller de actuación que estoy, este, editando en preludio. Vamos a hacer el chirre ahorita para que después me saquen la mugre. Por favor, hagámoslo siempre. Para soltarlos, ¿no? Este, e inicio el 11, el 10 de enero. O sea, este viernes. Entonces, por eso pido ayuda así horrible. Entonces, me quedan pocos cupos. Pero necesito llenarlos, obviamente. Y me, nada, y es en preludio. Esto está en Magdalena. Uno se mete nomás a, si me sigues, bacán. Si no, sigue, ve. Ya que yo no sigo a nadie. Sí, sí, sí. Recién los voy a seguir. Entonces, este, sí, es verdad. Y comienzo el 10 de enero. Solo son los fines de semana por ocho semanas. Y, digamos, cualquier persona puede ir, cualquier edad. Yo me he sorprendido de la gente que ha llegado, sobre todo. O sea, yo, como trabajo escenas no tan fáciles de abordar, digamos, por el lado personal. Trato de que al menos la persona sea mayor de edad. Ahora, mayor de edad no significa realmente absolutamente mucho. Claro. Y he tenido alumnos de 17, 16 que me han sacado la mugre, ¿no? Y me quedo impresionada del bagaje, este, de vida que llevan, ¿no? Entonces, podría decir ya, dice, ir de 18 para arriba, pero, como les digo, o sea, me sorprendió muchas veces. No hay alguien en la puerta pidiendo DNI para que... No, no, no. Si yo tengo 16, voy y te digo, ¿puedo tomarte un café y explicarte mi vida? Algo así, algo así, ¿no? Y puedes hablar conmigo. Pero es más que todo las ganas, o sea, y además he tenido gente, he tenido desde fotógrafas, productor, futuros directores, actores. Entonces, se ha hecho un menjoje alucinante y como es más que todo una especie de conversación, conversación, digamos, ¿no? Claro, claro. Desde la actuación, desde la dirección, artes expresivas, digamos. Se hace un pequeño taller que lleva de lo que vendría a ser la actuación teatral hacia la contención de la actuación cinematográfica. Ahora, ¿es necesariamente para gente que tiene acercamiento al mundo de la actuación y quiere seguir esto? Si tú tienes ganas... O de repente yo soy, no sé, un contador de la SUNAT y quiero soltarme. Pero, como te digo, he tenido gente que me... O sea, en el anterior taller en Arte y Escena, había unos cinco chicos que estudiaban administración. Y yo decía, bueno, si este es el espacio donde liberan esta cosa creativa, locona que tienen, justamente, ¿no? Claro. Entonces, yo le doy la bienvenida a todas las personas que quieran. O sea, en realidad, a mí, como te digo, me ha sorprendido desde los chibolos así con unas cosas que me, me, me... Bueno, en fin, me han entusiasmado mucho hasta gente que venía de la cosa más rarísima que tú dices, porque miércoles es acá. Y es más paja, incluso a veces porque no vienen con una carga de que tienen que actuar bien. O sea, no hay una tensión previa. Claro. Entonces, me encuentro con personas. Personas con ganas. Y eso se note mucho, por ejemplo, tú también, que, o sea, he leído que en tu vida, como que ya también has estudiado fotografía, has estudiado como que escritura. Un poñado por todo. Un poco de todo, ¿verdad? Meditas y como estás un poco... Pero la meditación no podría, al contrario, la meditación yo creo que más bien reúne. Ya, ok. Sí, no me está apartando. Claro. Al contrario, lo estoy todo como que tratando, tratando de ver así más contenido, ¿no? Y yo que soy súper cínico, ¿me recomendarías la meditación? Porque yo veo y digo, o sea, ya, equilibrar mis chakras, o sea, simplemente es un cachetadón, me tiro un poco de agua. Agua en la cara y listo, ¿no? Yo creo que más que cínico, este, la meditación, o sea, sí, claro, te hace verte, te hace verte muchísimo. Y a veces es muy difícil. O sea, creo que no es para... O sea, a muchos no nos gusta lo que vemos. Además, yo, carajo, yo voy como seis años así, y tú crees que, o sea, poquito a poco, ¿no? O sea, sí, me ha cachetado fuerte. No es como que... Lo que pasa es que ahorita también hay todo un florazo. Sí, siempre. No, digamos, además, creo que lo peor es el ego espiritual. O sea, yo he regresado de la India, mi primer viaje, pucha, regresé, dije, acá, voy a iluminar a todo, o sea, con duda, o sea, mírate tú misma y ahí empieza, ¿no? Y así por seis años, o sea, no es fácil. ¿Cómo fue ese primer viaje a la India? ¿El primero? Bueno, sí, el primero, agarré todos mis chivilines, este, sí. Todo lo que quedaba, ahorros de la gran sangre, todo. Todo lo de Venus. Todo lo que venía. Claro. Hasta acá, así. Los cómics, los cómics, todo. Algo así, qué ahorros, me pagaban. No, 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 es cierto. Este, sí, no, o sea, era un huevo plata y tenía que irme, es un viaje más o menos de unos tres días, ¿no? Te vas hasta, pasas por varios paisitos, así, si te quieres hacer una cosa rápida. ¿De qué parte llegaste? Primero, este, Mumbai, y luego me fui en tren a Goa. A ver, o sea, ya imagina que yo me metí en la volada de que quiero meditar y ya la gente me dice, ¡Oh, en la volada! O sea, claro, podrías hacerlo acá, y dices, ¿para qué miércoles te vas a la India? No sé, claro, pero yo decido irme a la India porque en YouTube dicen que la India es chévere. No, 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 YouTube no. Ahí fue, claro, ahí se me hizo fatal. Mi profesor de yoga me dice que él estudió con el maestro Krapa Nuba y ves la foto de... No, todos terminan en Swami. Claro, ves la foto de Krapa Suani, tiene la barba, pues no, hasta la rodilla, ¿no? Mi pregunta es, este, tú buscaste en Google, ¿dónde ir a meditar o a dónde ir si quiero meditar en la India? Sí, 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 claro, claro. Y nada más un... Un formulario. Un formulario. Más o menos fue así, o sea, yo la verdad conocí a una chica que venía de Inglaterra trayendo esta técnica, si se le puede decir así, y ella venía de la India y venía de haber pasado una temporada un tanto intensita ahí. Y créeme que fui buscando, o sea, porque me encontré también con, no sé, con lo que podría decir falso gurú, pues, ¿no? Con gente que está ahí... Siempre hay falsos de todo, ¿no? El gurú te va a ver más. O sea, es difícil encontrar algo así, este, creíble. Yo también, más que irónica, soy escéptica. O sea, tenía que enganchar con algo que... Y puedo ser muy, este, inocente, aunque no parezca naif y papa frita, y puedo agarrar de huevona, y pagué un huevo para una primera meditación, y entonces, de pronto cuando escuché a esta chica y me dijo, ¿qué pagar? O sea, esto es prácticamente casi hasta un derecho, ¿no? Entonces, si quieres, doctora, si quieres, si quieres, nadie te obligaba a nada. Entonces, entré a esa libertad, si quería, veía, si quería... Chequeé unos videos, efectivamente, y era un video de una meditación que le hacía un maestro. Y conmigo tuve una cosa que dije, pala, no es que me sentí incómoda, ni siquiera. O sea, fue una cosa que yo sentía que me hacían ahí, me movían. Entonces, no era como que, uuuhu, todo está bien. Dije, vamos a ver, vamos a ver. Dije, al carajo. Y fue fuerte, o sea, no te estoy mintiendo, fue una experiencia un tanto intensita. Claro. O sea, por gusto no me mandaba hasta tan lejos. Ahora, estaba un poco cansada de estar aquí. Allá estuve semanas, un mes y pico, no recuerdo. Y regresé, y bueno, todo muy raro. Entonces, volver a estar en un medio tan visto, era también un poco así. Sí, creo que eso me mantiene un poco tratando de estar, este, estar, champear todo, pero a la vez no, no envolverme mucho, ¿no? Claro. ¿No? Y creo que el contacto con un huevo de personas es, a mí se me hace cada vez más difícil. Ah, sí. El contacto con mucha, mucha gente, ¿no? Entonces, estar bajo, o sea, el teatro te puede llevar a eso. Tú actúas, estás con la gente ahí, en vivo, sientes esa cosa, pero respiras, te vas. El cine, que es una de las cosas creo que más me gusta, y haces la película, y le hiciste, y chao. Y si tienes suerte, te invitan a hacer tus festivalitos y está de puta madre. En la tele, que es la última experiencia que he tenido, sí en un momento me he sentido un tanto demasiado abordada por esa vorágine, y no la he pasado del todo tranquila, ¿no? Y eso hacía... Salir ahorita en una novela, el Prime Time, del Cuatro, es para que te reconozca todo el mundo, ¿no? Pero, pero es, o sea, es difícil, o sea, te digo, no, no, no es, ahora, o sea, o pasa que estás en la calle, o almorzando, algo que es, yo comería sola, o sea, para mí es una cosa muy, este, no, más que solitaria, tener que estar tranquila, o sea, todas las emociones se me concentran acá, y estoy comiendo, y escucho cosas, porque me ha pasado también, ¿no? O sea, que la gente voltea y mira, y de pronto, estás ahí, y siendo un poquito el centro de atención, o la atención de solo una mesa, a mí me pone un poco nerviosa. Uy, que a veces es el momento más loco cuando alguien te reconoce, así, en la calle, claro, no es cuando ni se te acerca a pedirte una foto, sino es cuando en la otra mesa hay dos y le dices, ay, no sabes si están hablando bien o vale, entonces estás así, como que va. Ella no es la que sale y saca su celular, mira, para acá está, para acá está. Es horrible. O sea, ahora, también he sentido cosas muy bonitas, o sea, en la calle, ahora, es más, te abrazan, precioso, todo lindo, nunca vas a recibir tanto amor, o siempre amor, pero lo más loco de ahora es que estás acá, yo estoy contigo, y van, y ¡tac! Y ya te sacaron, y se ponen así, y tú estabas haciendo recién esto, y ya saliste, y de ahí te mandan, ¿no? Y saliste de las historias. Te etiquetas, claro. Ya pertenece a su vida, ya, ¿no? Eso es loquísimo, es loquísimo. Por suerte, hasta ahora, creo, he tenido suerte en ese sentido, la gente se ha acercado hasta ahorita a decirme cosas bacanes, ¿no? Un que otro sapo por ahí, pero no más, este, no algo feo, ¿no? Yo he visto a amigas mías que han hecho personajes un poco más, este, hijo de puta, ¿no? Y la gente se acerca y está molesta con ella o con él, porque la trató mal en tal capítulo, y por qué, y le rec... o sea... ¿Qué le hiciste a la María? O sea, hay gente que realmente tú estás dentro de todos los universos, es loquísimo, y pueden venir a reclamarte cosas, no sé. Alguna vez a Will Smith le preguntaron qué onda con El Príncipe del Rap y por qué, pese a haber hecho tantas películas, El Príncipe del Rap sigue siendo tan fuerte dentro de su carrera. Y él decía, es que la televisión es muy particular, porque la gente te ve cuando llega de la chamba, se sienta, tira su camisa, todo, y se recuesta, y te puede ver calato, qué sé yo. Él es parte como de su intimidad. Así es. Entonces agarran una confianza distinta, ¿no? El cine, en cambio, es una experiencia que tiene otro protocolo, ¿no? O sea, de una hora y pico sales, todo bacán, pero tú estás siendo el alimento constante casi de la persona. De una familia, probablemente. De una familia, todo lo que comentan. Entonces, este, ¿cómo te digo? Claro, incluso el teatro, porque voy al teatro y digo, claro, a veces hay personajes memorables y tanto, y a veces se me caen en la cabeza, pero no es como una película o una televisión que puedo verlo en cualquier momento y ya está. Y a veces hasta puedes hastear, y tú le cuentas también, ¿no? O sea, se me ha pasado a estar en mi chifa, y ahí dice, otra vez esto, ya, apágame. Y hasta he querido cambiarlo. Sí, estás en el chifa y dices, otra vez, amor, 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 ya pues. A ver, ¿cuándo me pones? Sobre todo programas así que no pueden pasar. No, a mí me molestaba cuando ponían este programa del doctor Borda, no sé cuánto, al mediodía. Ah, ya, pero tú eres, pero por tu ansiedad. Yo soy ansioso, seguro. Pero igual eres este doctor, ¿no? Era como, a ver, qué, no sé, virus para el estómago y estoy comiendo un chifa. O lo que no puedo hacer un poquito. Estoy en un chifa o cae. No, no. Claro, sí. Hoy hablamos de diabetes y yo digo, no, yo no quiero ver esto. O las noticias, ¿no? Quiero estar así. Las noticias. O sea, me ha pasado, digo, ¿cómo estás comiendo? Y la noticia, acá, o sea, gringa, loca, mata. O perro, y te comes literalmente lo que estás viendo. Entonces, yo decía, ¿por qué tanta violencia? Entonces, yo no puedo. Mientras más silencio, entonces ya se imaginarán para mí lo que es un poquito este, ser ahí. O sea, es un doble juego, ¿ah? El actor, yo creo, en general. Lamentablemente tengo que ver en general, actor, actriz. Estamos entre el ego de querer estar bajo la luz, digamos, ¿no? Que nos vean de alguna forma. Si quieres que te reconozcan, qué sé yo. Pero por otro lado. Esta televisión también puede ser eso, tiene estos ciclos, ¿no? O sea, ahora de alguna manera a ti te agarra ya con más experiencia que, digamos, lo hace unos años que recopilábamos, donde era una primera experiencia tan masiva televisiva, ¿no? Pero, por ejemplo, La Gran Sangre fue así y era lo primero que hacía en tele y era una locura. O sea, a mí me acuerdo haber ido a firmar estos autógrafos a Plaza Norte y de pronto tú no podías creer la cantidad de gente más que te odiaban porque eras la que no. Claro. ¡Nunca más me vuelvas a contestar! ¿Entendiste, darling? ¿Qué pasa, Cerecita? ¿Qué pasa? Y de pronto unos insultos que yo decía a la puta. Vamos por acá, vamos. Estamos en personajes, estamos en personajes. Ahora, cuando me toca a mí, por ejemplo, hacerle Leticia, dije, ya, bacán. Pero, ¿qué pasa? Para mí también es responsabilidad del actor acercarse a su personaje de una forma en la que no te metas cabe y dejes también de alimentar tanta huevada. Por ejemplo, yo decía allá, me decían, la pituca, tal. Le dije, yo no quería ser la pituca mala. O sea, traté en lo posible de ser una tipa que no le había ido malo en cuestión a este dinero, que su círculo que le envuelve tiende a lo pituca. Pero, ¿por qué asociarlo con el racismo, el clasismo? O sea, yo tenía que tener algo mucho más, siempre yendo por lo horizontal. Entonces, lo paja era que la loca esta, la tía, salía de la jato y entraba a la quinta. Entonces, para mí era imposible no salir. Si bien salió de una burbuja, tenía que autoexaminarse y también tenía que sobrevivir. Entonces, para ella todo es... O sea, le impresiona más que lo repele. Claro, lo que hemos escuchado mucho de varios actores que han venido, y va a alinear lo que tú dices, es no juzgar a tu personaje. Total, eso es una regla número uno. Porque sabemos así, como te dices, que es como, ya, soy la pituca tonta que es alejada totalmente de la mayoría de la población. Y es como, oh, mira, una taza, qué loco. Una taza tampoco. La mandorina, tienes pepa. O sea, o quiere pagar. A mí me parecía... Pero era paja. Era paja. Entró, entró Leticia. Era paja, este... Que en el guión también había cosas como... Mariana Silva, o sea, se hubiera en el mercado y estaba esperando que al final de la compra, pues, la caja, ¿no? O dónde están los carritos, ¿no? Entonces, el tipo de sonceras que... Pero pueden pasar. O sea, yo decía, esta guapa... O sea, es probable... Yo he visto mujeres de esa índole y entonces... Y cómo acercarla a mí, quererla también. O sea, estas cosas eran las cosas que me daban ternura. Sí, pero pasa, igual, ¿no? Y no le hace una mala persona ni nada, porque, por ejemplo, yo me acuerdo de... Yo soy volada, solamente unas cosas que... Ahí está. Dale. Con la mente. Este... He hecho... He preguntado a estas... He preguntado... Que de hecho... Entonces, ¿por qué no darle cabida a estas... Claro, dar esa apertura, esa licencia. Porque, o sea, hay gente, si yo soy así en muchos momentos... Entonces, ¿cómo linkearla con cosas mías y cómo hacer que esto sea...? Es cierto que para el casting, para este casting, te pidieron que le pintes el pelo... Y tú fuiste con el pelo pintado de un día para otro. De un día para otro, sí. Este... Ahora, no te voy a mentir. Yo le dije a la chica del casting, yo me quedo sin chamba y rubia y me cagas. No me hagas esto. Y mira, estoy siendo un poquito así fregada con las rubias. O sea, dije... Estaba en estos colores. Dije, a mí no me interesa. Yo, la verdad, me meto, me cambio todo. Tenía una fe, tenía una fe por el personaje. Además, porque me habían mandado no solo la escena que iba a ser en casting, sino un poquito de... No avance todo un capítulo, pero habían varias y hoy comencé a sacar la línea. ¿Quién coño escribe esto? Y cuando supe que era una de las cosas que más me convenció, sabía que Mariana Silva, Santisteban, era la que estaba ahí metida. Santisteban, yo me di la pata otra vez. Mariana Silva, Irigoyen. Siempre me... Me va a matar. Me va a ser mi pata, me va a matar. Ya lo sé. Pero entonces, este... Es como encontrarte... O sea, y yo sé que esta mujer ha hecho mucho teatro por mucho tiempo. O sea, he visto sus obras, la conozco como pata. Y dije, qué paja que esto... Me pinto el pelo. Ya está. Miércoles. Porque también, tú sabes, o sea, la tele tiene mucho de visual... O sea, obviamente visual, estética. Entonces, yo misma sentía que esa loca tenía que ir así, rubicunda, ¿no? Además le pedí, le pedí... O sea, tenía... O sea, ya me habían comenzado a tirar la imagen. O sea, si tú vienes... Esto, esto, esto... Porque el casting es así. O sea, tú tienes prácticamente que convencer a toda una producción. Entonces, mientras más te acerques al personaje, no solo desde adentro para afuera, sino de afuera para adentro, que son las dos cosas que, creo yo, se conectan muy bien. Yo no solo trabajo de adentro para afuera. Es como que, ¿no? Partir de cosas muy personales. Sino también, eso hace que te vistas de determinada manera. Que escojas un tinte. Que escojas un corte. No sé. O sea, siempre hay cositas que tú vas a escoger. ¿No? Son opciones que tienes. Entonces, cuando me dijeron rubia, dije, calza. Pero, carajo. Si no hago... O sea, si no me escogen, ¿qué hago así? Sí, claro, ya. ¿Ya cómo iría? Seguro que es rubia. ¿Contra quién me enfrento? Sí. ¿Quién está? Así les gano, tranquilo. Ya, me pido. No está, no está Selena Aguirre. No está, no está Selena Aguirre. No, hay así, sí. Oye, y ligó, por Dios, por Dios que ligó. O sea, sí la sentí. O sea, hay casting que sientes y otros que no. No sé cómo decirlo. Es una cosa de intuición. Claro, tiene una intuición, pues, ¿no? Sí. Hay personajes que dices... Además, te juro que me atraía mucho la leticia. Lo quería hacer. Sí lo quería hacer. No era algo que era como... No sé, a veces la necesidad. No sé, no sé. Este era un personaje que lo veía ahí riquísimo de potenciarlo. Soy Octavio y te engañé toda la vida. ¡Maldito sea! ¡Me traicionaste! ¡Me traicionaste! ¡Los mejores años de mi vida! ¡Te odio! Y por otro lado, ¿qué cosa te dijo una vez John Malkovich? Ustedes han hecho un research. Sí. ¿Dónde han sacado eso? Ya, por ejemplo, ya... Y tiene que ver la pinta. Yo en esa época estaba roja y tenía pelo. Era bonito, largo, joven. Estaba... ¿Qué fue lo que me dijo? Algo de que... ¿Cómo fue? Tú estabas ahí, tú. Cuando vino... Fue un roche. John Malkovich vino hace algunos años a Perú a dictar un taller de teatro. Es un masterclass, una suerte así. Hizo como una... Una presentación. Una presentación un poco bien random, pero yo estaba Malkovich, Malkovich, con el pelo rojo que se notaba, con la persona con la que salí en ese momento, y con mi mamá. Adelante. Que fue la cerita. Mi vieja siempre es la cerita. La cera que termina... O sea, yo la cago y ella... ¡Ting! Me lo hace todo notar. Y no solo a mí, sino a todo el mundo. Claro. Entonces, fue una pregunta como que... ¿Cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que cogiste? Yo estaba con el corazón acá. Acá, porque lo quería mirar. Me dije... En la cabeza era... ¿Me está hablando a mí? Malkovich. Me acaba de decir coger. ¿Quiere coger conmigo? O sea, no entendía qué. Y yo volteo y miré al flaco a mí. Le digo, ¡Ayúdame! Y cuando he dicho, ¡Ayúdame! Todo el mundo volteaba como diciendo, ¿No se acuerdan en qué momento? Sí, claro. Y mi vieja volteaba. Mi vieja está adelante y de hecho... ¡Dile pues! ¡Dile! ¡Dígale! ¡Dígale! Ahí está John Malkovich. Ahí está John Malkovich. Dile qué hora. Yo me sentía como... Antes de venir hace media hora, ¿no? Como que no sé, pues... Una salida de... Que me ha pasado también. Y mi mamá... Mi mamá que la adoro. Ha remetido... O me ha sacado de fiestas, no sé, ella en... En Villama, ¿no? De fiesta no, del cine. Y tratando de estar en la última fila. Y yo he tenido que saltar varios asientos para que mi mamá venga con su poncho y en pijama. Y me saque de los pelos del cine. Chaclacayo. Entonces, esas cosas. Y ese día específico, mi mamita hermosa tenía que estar al frente y voltear y... Pero no le respondiste. No le respondiste. Me quedé en blanco. Ya. Y todo lo rojo del pelo se fue la cara. Y obviamente después, porque siempre pasa, al menos a mí, que tengo la respuesta perfecta, pero ya pasaron dos días y te la quedaste maquinando. Claro, ya John Malkovich está en... California. Claro, y mi gran respuesta era... Claro, claro, California. Y decirle que no te acuerdas. Ah, buena. Que era mi gran respuesta. Y no me acuerdo, no le digo nada de eso. Hubiese sido una gran respuesta. Hubiese sido una gran respuesta. Yo, John Malkovich, te diría, claro, ya ven, te pago el pasaje y vamos a hacer unos casting por Los Ángeles. Claro, claro. California. Pero sí. No, no me ligó, no me ligó nada. Me puse muy mal. No entendí. Él tuvo que decir perdón. Creo que he ido un poquito más allá. O sea, yo que me creía muy liberal, me fue el... No, terminé, sí. Claro. Ah, no están preparados para mi método todavía los peruanos. Claro, normal que yo digo que usted es conservadora, conservadora. Sí, sí, me cago. O sea, sí, sí, sí. Y se va a mudar en el escenario. Sí, un desastre. Fue terrible. Fue terrible. Claro, y el día que venga Daniel Day-Lewis también, no ya... Igual, ahí ya tengo respuesta. No, ahí tengo que ir a saber cuándo ha sido la última vez que cogí o cuándo ha sido la última vez que cociné ese biche y todo. Cualquier cosa, Daniel Day-Lewis no me vas a agarrar friado. Claro, obvio, ¿no? Yo le hago ese biche, lo invito. Exacto. O por responder con una pregunta, ¿no? Más, no sé. Claro. Ya no, ya no hay salida. Ya no hay salida. Pero claro, linkeando esto, ¿no? Hay un tema muy curioso porque, por ejemplo, siguiendo esta línea de coger en escena, ¿no? ¿A ti te tocó por lo menos en un momento? ¿Coger en escena? Jamás, pues, eso sería. Pero escuchar a dos gatos copular mientras tú estás actuando. Yo me creo... Esto es una maravilla. Esto es verdad. Estoy en una especie de loop... Ya, ¿qué? Linchesco. No sé, ¿me siento? Sí, sí, sí. Una cosa así que sea. Sí, claro que sí. En un monólogo. No fue lo único que pasó. Pasaron varias cosas. ¿Dónde has sacado otra vez? Pero yo te lo he contado. Has estado ahí otra vez. Porque creo que no lo he dejado dicho en ningún lugar. Ah, te he perseguido por todos lados. Has estado al costadito mío en un cafecito o en un bar. No sé qué has hecho. Pero sí, cogían y cogía. O sea, un gato... Todos hemos escuchado cuando un gato... ¿No? Es un ruido... Es un ruido muy maleado y es obvio de no... O sea, no lo puedes sacar. Hay gatos y gatos también. Claro. Pero no. Todo lo da. A ver, la gata... Una gata fiera. Era gata fiera. O él, o ella, o ella. No sé. Entonces, de pronto, era un monólogo y este monólogo, que era intenso, era fuerte decir, de pronto estaba envuelto en esta atmósfera gatuna, sexo maníaco, no sé qué. Y me ha pasado. No solo sexo entre gatos. Este, no solo... Claro. No solo este... Luego vino esa misma temporada. Luego vino un templor. Era el sistema solar. Era el sistema solar. Claro. Además, el personaje estaba rey. Ahora, todo podía suceder. Y era una pues en escena incluso, o sea, más chiquita y todos eran una sala. Has estado ahí. Todo era dentro de una sala. Claro. Dentro de una sala. Porque supongo que en otros teatros más grandes, ¿no? O sea, los gatos están para afuera. No hay gatos, pues. Claro. No los dejan entrar. Era un par de gatos furtivos. Era un par de gatos calentones. Se venían ahí, no sé, los sargentos. Habían estado toda la noche. Chévere. Y pin. Saca atrás. Y comienza a fornicar en pleno monólogo. ¿Y te saca a ti? No, no, no. Yo hice como un... O sea, ¿sabes qué pasa? Que era tan... Alimentaba tanto la escena. Si yo me ponía a requintar porque me interrumpieron, ya la cago. Para mí alimentaban la escena. Yo hablo de un loco con el que tira a la chica y de ahí se quita de la jato y está todo así. Y se la pega... O sea, es como que... Y los gatos ahí atrás. Y dije, ah, no, me están metiendo acá. El soundtrack perfecto. Diagético. Bien, bien, bien. El sonido diagético, todo. Perfecto. Luego hay un temblor. Y me acuerdo que vi a Grappa, Paola, que se paró. Hizo así. Magali Bolívar también. Y todo el mundo le hizo caso, no sé por qué. Y se sentaron. Y yo tenía que seguir con el monólogo. La tercera y última vez de esa temporada, porque hubo otra en la que se incendió. O sea, se hizo monólogo en pleno temblor. En pleno temblor. Y otra era... Y ahí sí dije, no voy a traerlo acá porque asusto a la gente. Entonces yo era como que seguía ahí hablando. Por suerte paró. Fue una cosa... Y dije, algo pasa con este monólogo. Yo hablo y comienzan a suceder sus... Y la otra fue maravillosa. Que comienzo el monólogo y una chica, además yo soy en el piso, ¿no? Pasa así con sus calancas. Yo le veo absolutamente todo. Pasa esta falda y se va. O sea, estábamos ya no en Barranco, sino en la casa de Miraflores. Y se mete al cuarto, que en ficción es de durne. O sea, no hay salida. Se mete llorando. Y yo... Una chica del público. Una chica del público. Agarra y se mete a la habitación de la ficción. Exacto. Claro. ¿Qué tenía como formato esta obra de teatro? Pero una puesta en escena como si acá pusiéramos sillones alrededor. Es una sala. Toda la escena, toda la acción. Claro. Y pasa acá el loco y no sé. O metí una cachetada y se va, ¿no? Ahora, la chica no me tocó. Yo desaprovechaba un poco y me acercaba mucho a la gente. Pero todo ese contacto era muy... Era muy intenso también, ¿no? Claro. Y hasta personal a veces, o sea... Se metió a la habitación y ¿qué hizo? Y corrió llorando, se metió a la habitación. Yo ya estaba un poquito emputada porque era la tercera vez que esto sucedía. O sea, no entendía qué pasaba. Entonces, ¡ah! No sé qué tonta. Tenía que terminar la escena, ¿no? Tiro, cenizas, no sé qué tanta cosa. Y me voy al cuarto. Yo también a llorar, pero ya la cojuda me había cagado. Porque me había salido ella más dramática. Y todo el mundo se había quedado un poquito como diciendo, ¿qué es eso? Es que es una intervención. Me jodió la gran atención. Oye, ¿qué haces de mi cuarto? Y la veía salir volando. No, fuera de bromas. Llego y la chica estaba muy, muy mal. Upa. Eran estas funciones que hacíamos los domingos un poco temprano. Teníamos dos funciones. Una iniciaba a las cinco de la tarde y la otra a las ocho. O siete y picó. Y parece que había venido un almuerzo familiar. Y algo le había chocado. Claro. Había mezclado pisco con... Claro, de pisco sour. Sí. Sí, sí, sí. Le saqué el toque y dije, va. Y vomitó. En el cuarto. Y lloró en el cuarto. En el cuarto, mientras yo tenía que salir de cena. Entonces, todo eso me ayudó también. O sea, o lo tomas como parte o te friegas, creo yo. Pero, por otro lado, también, o sea, sí te tocó en un momento... A ver, ahora qué voy a decir, qué voy a decir. No puedo creer. En un momento, alguien estaba dormida. Y tú, o sea, sí, lo hiciste notar. Tengo entendido. No. No fue dormida. Fue... Ya no sé, ya hemos... Es que, te juro, hemos venido haciendo esa obra mucho tiempo. Claro. Por como cinco años. Hacer repuesto, hacer repuesto, hacer repuesto. En Arequipa había una señora... Sí, su película. Pero ninguno de los centros del elenco de teatro, ningún verso fue... Pero bueno, yo creo que si lo vas a hacer en otro formato, con otro director, es totalmente lógico que haya otro elenco. Que tenga la libertad creativa para plantar lo que quiera. Totalmente, totalmente. Entonces, este... Pero esta fue... Alín Hato, que lo hice notar. O sea, hice algo así como diciendo, miren este solete. Sí, tengo entendido que era parte de cambiarse tu texto y que, o sea, en vez de decir como, sí, estaban tranquilos, dijiste, estaban dormidos. Y lo grité un poco. Sí. Sí, sí. Algo así. O sea, es probable. Es probable. En ese mundito. Pero... Pero me acuerdo de una señora, y eso fue muy gracioso, que comenzaba a abrir galletas. Y era primera fila en un salón medio colonialón en Arequipa, en el FIC, en el festival, en... No, en el High Festival, perdón. Entonces me acerqué, me acerqué, me acerqué. La señora era... Y yo me acercaba, me acercaba, me acercaba. Y estaba acá. Y era como que en un momento le he mirado, porque Mariana del Tauz nos daba esas posibles. Y me dijo, observen si quieren, o sea, tú, Edurne, Edurne, que era el personaje más desde el nombre bien... Claro. Se puede quedar... Yo me quedaba a veces pegada mirando a alguien, ¿no? Tratando de... No joderlo, porque también a veces no puedes ir... O sea, la gente está ahí también para observar, no mucho. Yo creo que es un... Un tridia floje. No hay que estar tampoco encima mucho, porque por algo he venido a disfrutar. Ahora, la gente salió un poco bien movida de esa obra. Pero esta señora... Claro, porque es como un stand-up comedy. Te dice, oh, todo gordito, como todo vestido y todo. No es la voz. Yo creo que arremete mucho. Depende. A mí no me gusta personalmente. Por ejemplo, mira cómo me quedé con... Clic, clic, con Malkovich y no pude decirle nada. Y me traumó de por vida. Entonces, prefiero ir... O sea, yo lo máximo que he hecho es acercarme físicamente y voltear. Y no sé, si hago esto con la mano y te rocias así un poquito, ya, un poco... No, pero ir y decirle, o sea... Ya le pones una presión también. Pero la señora, o sea, yo... Y trataba de sacar... Y el chocolate... Eran varias cosas y eran... Ah, ya, tenía una chomp, una chomp de menta tenía. Digo, ¿para qué? O sea, si te vas a meter al teatro... O sea, ¿por qué no un miércoles abriste el caramelito antes? Claro. O abre la... Maldito. No. Porque todo tiene que ser... Y más lo tratan de hacer caleta, ella es mil veces peor. Entonces, todos hemos... Como que ya era muy obvio. Era todo muy sonoro y hemos volteado y la mujer seguía. Entonces, era como que... Anda tú, o sea, locón, anda pues, ¿no? Te puedes chocar, le puedes tirar la galleta por un lado. Entonces, sí, me acordé que hice así, hasta dije... En un momento hice... Pero como que ella quería calmar hasta sus pensamientos, ¿no? Claro. Luego me encuentro ese mismo día, dos horas después de la obra, con un chico, saliendo todos, todo el elenco, y el chico me felicita y dice, ¡ay, qué paja la obra! Y yo, sí, sí, muy bien. Obviamente, ya habíamos todos celebrando. Y dije, pero, una mujer nos jodió, dije, ¡no! ¡La presentación! Y el pata, ¡ah, sí, mi mamá! ¡No! Y el señor atrás, ¡ay, perdón! Y dije, ¡uy! ¡No! ¡Señor! Y le dije, no vuelva a hacerlo. Que no lo puede volver a hacer. Por algo nos hemos encontrado en este Kina después de... Yo no tenía cómo decirle, porque estaba en personaje, pero ahora soy yo, y usted no puede volver a hacer eso. Y ningún... Yo sé que no era un teatro, una casona, pero estamos ahí en función y... ¡Ah, ja, ja! Se acabó la risa, no le importó nada. Me dije y se fue. ¡Ah, terrible! Claro. Seguía el siguiente tondo brindos, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, esas cosas. Y la última, para ir a cerrar el ciclo del sistema solar, porque esto parece el sistema... ¿No? Promoción para el sistema solar. Sí, claro. Casi se incendia. O sea, después del monólogo, eso fue después, inmediatamente. Esa obra está más maldita que el exorcista. ¡No! ¡Qué maldita! Para mí era fulsoroso. Fue un revista feliz. Que pasa un montón de cosas. Fue un revista feliz que pasen esas cosas. Le ponía, me ponía. Entonces, llega la pisa en su cajita, pisa, ¿no? Y ahí sí fui yo la que metió la recontrapata, porque se había decidido, como era época de Navidad, tener las velitas de estas misioneras, que se suelen apagar. Por un determinado tiempo pasa y se apagan. Son remicias. Se apagan, se apagan. No tenés que soplar nada. Y había tenido lindas funciones en Perú, en Lima, Perú. Nos fuimos a Santiago Amil, que es un festival precioso en Chile. Y nos apaga la maldita vela. Y cuando llega la pisa, el chiquillo, el que hacía chiquitín de puli, el chibulo no se da cuenta que la velita así ahí me ha encendido. Abre la pisa. Y cae entonces todo el cartón. La incendia. Pero era... Entonces yo estoy hablando así, ah, puteando, con el vino. Y he visto esta... Todo el mundo... Y era, te juro, era una llama un poco grande. O sea, no es que demoró a emprender. No, 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 no. Ha sido... O sea, se ha tomado su tiempo, pero un tiempo relativo... Estamos todos conectados con lo otro. Y todas esas cosas que nos decimos todos los actores en nuestra clase de actuación. Estamos ahí muy... Y en eso dices, ¿qué hay por acá? Y te juro que era una llamita. Entonces, yo como tenía lechuga y vino... O sea, tiro el vino y la gente... ¡No! Como estando creyéndose que iba... Ahí se dan cuenta que era... O lo que le pusimos. Y un montón de lechuga, ¿no? Pero tenía que aplacar una llama también. O sea, te digo, son cosas que... Puede pasar cualquier cosa. A mí se me ha quedado encerrada la cocina. O sea, esa obra tenía... Lo que pasa es que más que Maldito Dementita, creo que ha durado tanto... Claro, que ya pasan demasiadas cosas. ...que tenía que pasar de todo. Se me ha cerrado la cocina. Y yo tenía que entrar a sacar el panetón. Si yo no sacaba el panetón, no sucedía toda la otra escena siguiente con Valeria Escandón y el chiquito, que en esa época era Mariano. No, no me acuerdo. Ah, también el niño ha sido tres veces... Porque crecían al toque. Y te hablaban así. Te eran grandazos, con pelitos, con toda la voz que está en ese cruce. Ya no le crees, ya te abrazan de distintas maneras. Sí, sí, sí. La tía duro ya estaba ahí. Ya no era tan tierro. Ah, ya. Ya no era puli, era polo ya. Ya no era puli. Era una cosa así. Pololo, pololo. Pololo. Entonces, este... Pero se me atracaba la... O sea, carajo. Yo decía... Y he visto a Mariana del Tauz pararse. Esto todo en campo abierto también, por suerte. Y ella, desde el público, había la puerta de entrada del público. Ni siquiera de la casa. Esa se cerraba y se saca atrás. Y ella... Y se puso el costado así. Y entonces, como en entradita, yo he hecho... Y he cruzado y he cerrado su puerta y he podido dar la vuelta por atrás y entrar con el panetón. O sea, todo por suerte. Hay que tener una capacidad de reacción demasiado amplia. Pero era... O sea, no sé. Era todo tan vívido. Entonces, cualquier cosa podía pasar. Yo ya sabía que cualquier cosa... O sea, después de la porreinical, los gatos, dije ya. Ya se viene ya todo. No, y ahora que hemos hablado de varias historias que han pasado en esta obra, es menester nuestro. A través de los cientos y miles de comentarios de esta gente nostálgica que siempre pide que vuelva a vacilar. Que siempre pide que vuelva a este... Que vuelva... Sí, mil oficios. Mil oficios. Sí. También hay todo un séquito que es fanática religiosa de la gran sangre hasta ahora. De religiosa. Sí, religiosa. Sobre todo religiosa. Para nadie diga religiosa. Que tiene hasta los cómics todavía que salieron. ¡No! Sí, claro. ¿Sabes qué? Pietro tiene los cómics. ¿Ah, sí? Pietro es un coleccionista. De sí mismo. Este compadre es demasiado coleccionista de cosas. Ah, sí. Y tiene los cómics, todo. Yo no tenía jamás los cómics. Me parecía un poco más... Ese cuerpo no era mío. ¿Cómo llega a ti ese papel? Puta. Hice un casting que... Bueno, hice un casting para Medusa y para Venus. Y Venus no me caía. O sea, ahí sí fui directo a juzgar. O sea, me gustaba más el personaje de Medusa. Lo tengo que reconocer. Finalmente terminé en manos de... Me terminé en manos de Erika. Y yo quedé un poco picona. Sí, claro. Ahora, Venus, lo paja también era... En realidad, dije... Me dije, ¿no? O sea, fuera de cosas. Y estás ahí. O sea, tienes que agradecer. No va a venir ahorita una estúpida competencia de qué personaje qué, porque sería ridículo. Pero lo que pasaba era que tenían que diferenciarse un montón. Yo sí sentía... Siempre siento eso, que si haces un dúo o el trío que eran estas chicas, mientras más diferencias a los personajes, más funciona. Que uno tiene que tener una cuestión más marcada. Mucho más funciona. Entonces, a mí personalmente me atraía mucho hacer un personaje más masculino en ese sentido, ¿no? Y Medusa tenía eso. Y no soportaba mucho la onda media pitucona de Venus. Pero, nada, la verdad es porque tenía... O sea, sabía que yo no me podía poner... Por más que podría haber dicho, no, mi personaje también puede ir por acá. No. La misma Camila McLennan, que era la que hacía la jefa, ya tenía también una cosa de... Como de mando. Como que no hubo una cosa... Entonces, yo... Si bien las tres eran agarridas, locas, la, la, la... Esta tenía que ser la más zafada. Y además, había sido burriera. O sea, sí tenía que tener muy consciente de que con su carita, con su cuerpito, tenía que lograr algo. Más que con su energía vital, qué sé yo. Claro. ¿No? Y la habían agarrado de papá frita. O sea, la habían cagado varias veces a ella. No, por eso. Entonces, tenía una mezcla de naif loca, que estaba bacán, porque no mataba por maldad. O sea, no tenía una cosa rencorosa contra, por ejemplo, los hombres que tenía mucho más este Camila, que a mí me lo comienzan a meter. Claro, ella también tenía su rollo. Su novio la había acusado y por eso estaba en la cárcel. De ahí la sacan y hacen las dioses y pipipi, papá, papá. Pero yo creo que tenía una cosa que, bueno, burriera, no fue, pues, la agarran y se metió todo, o sea, y psh, y viró y se queda así locón y mata porque, ja, le da risa, pero no está consciente de lo que está haciendo. No es como que maquiavélica como tenía MacLennan. No, que era, ella ponía ahí el, no, el punto, pa, iba. Claro. No, eso es más como el Joker. Y tenía una cosa así que tenía que seguir a alguien, tenía que seguir a alguien, ¿no? Y se sentía, digamos, este, si bien quería hacerse la independiente, se sentía protegida por esta chica, ¿no? Por la jefa. ¿Y qué referencia les dieron para construir ese trigo? ¿No? ¿Qué empezaste a ver tú para construir tu personal? ¿A dónde lo han sacado? Tienen que decirme ustedes, porque yo ya no me acuerdo. Usted me va a hacer mejor. Los Ángeles Charly, pero malas, ¿no? Claro. Puede ser, sí, claro. Hola, Charly. Tendrían esa cosa. O sea, yo creo que todo lo que has visto ya se ha hecho, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Es como lo abordas. De todas maneras. ¿No? Entonces, yo me dejaba contagiar sobre todo por ellas, ¿no? Teníamos todo un rollo contra los, este, los La Gran Sangre. Sí. Pero yo, o sea, ¿con quién más hacíamos la escena? Yo estaba con Erika Villalobos y con Camila McLennan. Entonces, tenía que estar muy a la par de lo que ellas me daban en escena para yo reaccionar y estar ahí haciendo un conjunto. Y a veces entre las tres también había como suertes de conflictos y que Medusa quería tener el poder y tú siempre mediabas de alguna manera. Mediaba entre... Claro, hasta un punto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo mediaba porque era la leaña y que no se daban mucha cuenta, pero estas dos ahí querían, este, un poquito ir por el mando. Una era más destructiva, más impulsiva y... Creo que todas teníamos... Y el personaje de Camila McLennan era como más cerebral, pues, ¿no? Sí. Es que era una especie de, ¿cómo se...? De madre nodriza, no sé. No, quería decir, este, el dragón, ¿no? El dragón. El como el dragón. No, que era... Él sí iba a hacer su meditación, o sea, la otra tenía esa cosa... Ahí aprendíseme, ¿se te ocurrió meditar viendo al dragón, no? No, pero alucina que el chino... Recuerda, esto controla esto. ¿Entendido? Alucina que el que era el profe de él, me hacía acupuntura. ¿Ah, sí? Y me decía, anda, medita, nunca le hice caso hasta, ¿no? Estos años. Pero lindo, linda persona. Ah, el que era el maestro de personaje de Cachín en esa época, era... Hacía acupuntura. A mí me hacía acupuntura. Gran dato. Ah, me hacía acupuntura. David Campbell. No, pero falleció hace un tiempo. Era una maravilla de persona. Yo creo que curaba a tanta gente que se chupó las enfermedades de otros. Pero yo me imagino, si haces tanto acupuntura y tratas de alinear mucho a la persona, tú tienes que estar muy fuerte, no lo sé. Claro, las malas energías se quedan en el consultorio, pues, ¿no? Yo en este momento voy a hacer una confesión. Dímelo. Desde poca. Por favor. Cuando estaba en moda esta serie y tal, ¿tú cantos en escena y es más o menos 15? Sí, claro. Yo también tenía por ahí, ah, ingresar a la universidad. Y seguía la serie religiosamente y ahorita me autoflagelo por no acordarme de algunos pasajes de capítulos puntuales. Tú estabas ahí, ¿puede ser en la TUC? No. En la TUC no, pero estaba cruzando artes escénicas. Estabas cruzando escénicas. Sí. Yo acababa de ingresar. Cruzando o cruzando. Ya. Yo acababa de ingresar. ¿Ah, sí? Sí. Pero estabas en comunicación para el desarrollo, en comunicación audiovisual. No, yo era un muchacho de Estudios Generales. Era un chiquilín. Un chiquilín. Ah, ya. Pero yo también, de ahí tuve que pimponear por generales. Puli dos años después. Sí, así. Están diciendo tí. Llegaba por ahí y me acuerdo una vez haberte cruzado y dije, man ya, esta comadre estudia acá. Ah. Y era como, dije, o sea, yo que sigo esto, me vi en la necesidad. Además, yo era como que me gustaban los personajes y tal. Y dije, me gustaría conversar o decirle algo. Creo que yo era inconversable en esa época. Yo no sé. Yo era falto de toda iniciativa para iniciar ese tipo de conversaciones. Pero como yo siempre digo, sin el internet yo seguiría virgen. Claro. Agarré. Y te escribí un correo. Uf, lo voy a tener que buscar. No, yo lo intentaba buscar hoy día, pero como ya pasábamos tantos años. No, pero ¿sabes qué? Sí me respondiste. Porque si hay algo que también hago es escribir bien. O sea, porque lo imprimió y en su cuarto está ahí enmarcado. Con unas gotitas de carcha, de carcha. Pero si yo tiré un mérito es que más menos escribo bien. Entonces me imagino que algún cacho interesante va a haber para que tú vayas accedido a responder. Imagino. Yo no recuerdo tampoco, ahí busqué el correo, no está. Pero era un correo bien este, donde decía que me gustaba la serie, me gustaba tal, el trabajo que desempeñaban. Y tú me llegaste incluso a contar un par de cosas de la serie. Ah, sí. Ah, te quería hablar con alguien, seguro. Entonces me imagino, qué sé yo. Masajeo el ego, por así decirlo, ¿no? No sé. Ego porque de hablar, pero ¿qué cosa? No, no creo que era masajeo el ego. Era más bien una cuestión como, ah, este compadre está de alguna manera familiarizado, interesado, y no es un weón pajero random. Que me manda un mail. A mí me interesa, o sea, claro, peco de que a veces sí me interesa, o sea, sí me interesa, y entonces pongo mi interés, y pum, y ahí me doy cuenta que metí la pata porque la otra persona. No, sí, correcto. De esta confianza que se había establecido, una confianza que cualquier persona puede tener hasta cierto punto, digo, ¿por qué coño? De ahí, fuá, se ve una cosa más allá. Exacto. Y me ha mandado fotos. No, no, no. ¿Te amo? No, no, no. Yo respondí, bueno, te amo, y ahí quedó, pues, ¿no? No, no, no. Yo ya no, creo. Yo soy lindo. ¿Seguro? ¿Seguro? No, no, no. Yo estoy roja. O sea, yo dejé ahí abrumado por las circunstancias, dije, ah, me respondió, ya, no sé qué hacer, y me fui a hacer bolita. Pero, chao. Sí, me fui a hacer bolita, ya, desaparecí. Ya, pero vale con medusa, ya, a ver, hola, ¿qué tal? Soy fanático. Claro, a ver qué dice, y ella no, a mí no me responde mensaje, yo la enviamos por su cumpleaños. No, mentira. Y Camila creo que, no, Camila está acá, ¿ah? Cualquier cosa. Está acá, sí. Sí, sí, ha regresado. Ya, se debe saber todo, ya, ¿por qué regresó, quién dejó, no dejó? No. Maldición. Pero, ¿qué paja? Entonces, sí te respondí. O sea, en ese momento, al menos por ese par de días, entablamos una amistad de dos correos. ¿Pero me mandaste a mi correo personal o al de la CUC? No, al de la Católica. Ah, chango. De repente pensaste que era por un trabajo. Claro. Por una investigación, un curso. No, pero eso ya no me acuerdo, o sea, no me acuerdo de la contraseña. Muchas veces quise volver a entrar. Ah, no, yo hoy día para buscar, he puesto, ¿no? Olvidó su contraseña, todavía ha entrado y... Ah, fracasaste, visualmente. No, en un momento creo que la Católica cambió. ¿Código? Sí, pero en un momento, pero la contraseña, pues, ¿no? En un momento creo que los correos cambiaron y pasaron a ser ahora de Gmail, los de la PUC, y ahí se ahorraron todos los anteriores y ya fue. Sí, ese es un lindo momento. Igual es un lindo momento, ¿no? No, de todas maneras. Claro, totalmente. Estoy enternecido por eso que me has contado. Sí, claro. Echó bolita, echó bolita. ¿Recibes muchos mails o inbox, por ejemplo, en tu Instagram? Los inboxes están bien, como te digo, ahorita... No contestes. No contestes. No te estoy diciendo que no contestas. No, no, no. Depende. Estoy sugiriendo que no contestes. Sí, sí, sí. Ahora, claro, es un doble juego también, bien extraño, porque dices, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no las personas entre personas se hablan? ¿Por qué me tengo que distanciarte? Pero es verdad, tú no sabes con quiénes te encuentras. Y sí he recibido, o sea, lo máximo ha sido una foto, que fue como que, tío, o sea, qué onda. ¿Fotos te refieres a un dick pic, así? Sí, cosas así, ¿no? Y era, o sea, eso ya estás mal. Yo no entiendo. Además, ni siquiera con, o sea, ni siquiera con texto, yo iba a pedir texto. No, solo foto. Solo foto. ¿Qué haces? O sea, qué loco pula. Pero es un poco como lo que tú le mandaste a Hugo, pues solamente la foto, ¿no? Ya, pero no estoy, bueno, ya, ya. Ya, para la interpretación de un reto. No, pero bien letritas. O sea, decía cositas. No, qué ver. O sea, de alguna forma era una invitación. Yo no entiendo la naturaleza, la naturaleza del dick pic, hermano. No entiendo la naturaleza. Es como, ¿en qué cabeza se me ocurre a mí? O sea, ¿qué espero? Es muy fuerte. ¿No? Es muy agresivo. No tiene sentido. O sea, en general, cualquier tipo de agresión de esa manera. Cualquier tipo de agresión. Sí, claro. O sea, no tienes por qué, no tienes por qué. Ahora, con esta cosa que estoy ahorita, digamos, más en las redes. En boda. También es... Tiene, por ejemplo, estas cosas del club de fan. Ya que a mí me enternece, agradezco algunas cosas, pero otras también te sientes un poco invadidito. O sea, una vez me han hecho... Yo sé que era su buena onda que me manden saludos de todas las personas casi que conozco, incluyendo familia. O sea, mi viejo no lo va a hacer. Mi viejo, por ejemplo, es pintor, no se para en otra onda, no te va a mandar un saludo por las redes, ¿no? Pero sí, fue por mi cumpleaños y me llegaron varios saludos de varias personas. Y decía, o sea, qué bonito el gesto. Claro. Pero, decía, wow, ahora cualquiera puede acceder a tu vida muy fácilmente. Qué loco, qué loco. Entonces, ya regresando un poco con lo que iniciamos, es eso. O sea, ¿hasta qué punto es tu vida? Si ya mi trabajo es estar tanto tiempo expuesta, mi vida al menos necesito que sea mucho más mía. Ah, no sé. Claro, pero por otro lado, o sea, en el ambiente en el que estamos ahorita, por ejemplo, o sea, hay muchos actores que también son influencers y tienen que debilar eso. Eso no lo entiendo, me han dicho que yo lo soy. Yo no creo, tú dime, no creo, ¿a quién influyo? O sea, ¿qué hago? ¿Quién soy? No. Pero tú, o sea... ¿Qué pasa acá? Claro. O sea, yo he buscado... ¿Qué es influencer? O sea, realmente dibujo en caso cosas para que hagan. He buscado en Instagram para ver cuál es el content, qué sé yo. Y tú tienes un Instagram de modesto, pues no es un Instagram de perfil ni siquiera público. O sea, pero ya tiene Checa Azul. Tiene Checa Azul. Y ya, por ejemplo, yo dije, ¿qué es esto? Me asusté. Y ya me alcé, y me dijo, todo bien, todo bien, tranquila. Saqué este par de fotos, nomás que no tienen nada que ver. Y ya creo que él ya tiró la toalla también, ¿no? A veces, no sé, pues estoy leyendo un libro y pongo un... La otra puse un dibujo, el diario. Estaba leyendo el diario de Frida Kahlo, me pareció súper intenso. Y pa, mandé una foto y vi que él estaba escribiendo y borrado, ¿no? Y después salí escribiendo y me decía como, ya, ¿qué me va a decir? O sea, déjame leer un libro y poner alguito, ¿no? No sé qué tienen que hacer. O sea, no sé qué se tiene que hacer, la verdad. Ya lo dije. Yo hago, trato de hacer mi trabajo. Ahorita, por ejemplo, lo del taller es algo que a mí me... Eso sí me está entusiasmando un montón, por ejemplo, en dictar. Me encuentro con gente muy paja y con gente con proyecciones muy originales. Ya he citado varias veces, además, en distintos grupos. Por eso. Y épica, o sea, yo inicié en Magdalena con un grupo de cuatro puntas, cinco puntas. Fue bien paja. No cobraba, o sea, cosas así. ¿Qué iba a cobrar? Ellos más bien me tenían que... Pero era como que para probar. Siendo los maestros, si ni los maestros de la India cobran, ¿no? ¿Por qué vas a cobrar tú? Yo qué voy a cobrar, por favor, modestia, modestia. Pero era una prueba. Me estaba probando como profesora, porque no... Poder de convocatoria, ya, puedes tenerlo porque los medios se lo dan, ya. Pero una cosa es contener y mantener un grupito interesado también en lo que estás haciendo, ¿no? Ahora, yo creo que viene de las ganas que yo tengo también por la actuación, ¿no? Y ahora por la dirección. O sea, también la docencia me ha permitido dirigir escenas y es una cosa que también me encanta y en algún momento lo tengo que hacer, ¿no? Claro. Dirigir una obra, ¿no? Nuevamente, las inscripciones están hasta este día viernes. Por favor, hasta este día viernes. Ya sabes que si eres un contador relacionado, si trabajas acá... También puedes entrar, la cosa es con ganas y no sean... Administrador del Ministerio Público, lo que tú creas. No sean stalkers. Sí, manda tu inscripción, no mandes un dick pic, manda tu inscripción. Por favor. Estamos con eso, todo bien. No un dick pic, sino un voucher pic. Un voucher pic. Un voucher pic, sí, 60. La plata sí, no varios cero, cero, cero. Claro, ahora estamos en esta última sección de esta entrevista, Catarina, donde es Hacemos Preguntas Random. Todo, todo, todo. Todo ha sido Preguntas Random. Pero esta sí es Preguntas Random, ya así en esteroides. Por favor, Hugo. Ajá, ya, ese es Hellboy chiquito. Sí, Hellboy. Preguntas. Preguntas, dos, tres. Preguntas Random, Catarina. Sí. ¿Tienes los DVDs de las películas que has hecho? Algunos. No, sí. Algunos, como si hubiese muchos. Este, tengo... Sí, sí, creo que sí. ¿Y los vuelves a ver con cierta frecuencia? No, jamás. No. No, no, no. Si la he visto, ha sido alguna vez que me han vuelto a invitar para ver la peli o presentarla. Este, pero me da un poco de cosita. Pues ya pasó y si metiste la pata en cierta escena no tienes como... Como volver a hacerla, ¿cómo lo haces? O sea, y me he visto así rocha y he dicho puta. Y ya, y seguía pasando esa película y decía ya, no me creí nada, no me creí nada. Entonces no, no suelo verla. ¿Pero porque es bien autocrítica con tu chamba o...? Porque, sí, y después de hacerla también distensas un montón. Y puedes verlo con mucho más objetividad, ¿no? Todo. Ya no estás dentro de la escena y eso no es una cosa que... Entonces lo ves con cierta distancia y más crítica, ¿no? Incluso cuando hago la película, si estamos hablando solo de películas, no veo lo que estoy haciendo. O sea, necesito tener la cantidad de confianza suficiente con el director para desapegar. Porque si no voy a saber que estoy dentro... Obviamente sé que estoy dentro de una pela. Pero si me veo en ese... Con Joel pasaba... Él es bien de componer... Bueno, todo cineasta, ¿no? Claro. Compone, compone. Y tú tienes que soltar también como autor, dejar que él crece el centro de atención. Y estás componiendo también con toda una situación. Y Mario Bacino estaba ahí de cámara, que para mí me parece un genio. Y me decía, ¿quieres verte? Y yo decía, no me hagas eso. O sea, ni me preguntes. No, ni me preguntes porque va a ser fatal. Claro, porque uno ve en los making-of de las películas que está el director con el monitor. Y todos los actores... O sea, hay cosas que sí, me voy a caer de la receta. En los Bills nos hemos matado la receta, todos viendo una escena grupal. Pero una cosa mucho más así, ¿no? Yo dándome la de chica, de actriz serie, de cineautor. Dije, no, 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 no. Y nada, eso, ¿no? O sea, trato de no tener ninguna relación después con nadie. Claro. O sea, tú sé. Se entregó, se entregó. Preguntas random. Preguntas random. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Depende también de la luna, del ciclo mensual. Sí, seguro. Pero digamos, por ahí, ¿qué cosas? En Audi me gusta mucho, es un italiano. Jan Tiersen me fascina también, me gusta mucho. Beatles me gusta mucho. Todo también depende de las lunas. Va creciendo Janis Joplin. De ahí, de... LP. O sea, ¿no? Sí, varío. Valdi me gusta muchísimo también. Las cuatro estaciones. Es que a mi abuelo le gustaba, yo no conocí nunca a este abuelo, Chachi, el papá de mi mamá. Y tenía una cosa así con mi Valdi y yo, que me agarraba bien paja, ¿no? Creo que lo mismo con los Beatles. Mis viejos los han escuchado todos. Subía Rolling Stones. Claro, los Rollings. Hendrix, mi viejo lo escuchaba a Hendrix a cada rato. Yo no escuchaba que luchaba. Lo había complicado Wagner, claro. No, 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 pero... Sí, sí, es muy variado a mis playlists. Para hacer ejercicio hay una cosa que me bajé de cómo se llama, orgánica, y es buena. Es como que una electrónica así bien que... y te mete, ¿ah? Ah, mirad. Y puedo hacer al menos unos 40 minutos o 45, algo de bicicleta. Claro. Porque si no hay nada que me entusiasme, no es que me trepe así rapidito a hacer ejercicios. Preguntas random. Otra vez. Comentabas que tú manejas moto, ¿no? Claro, es mi medio de transporte. Y viviendo acá en esta ciudad, de todas maneras has tenido algún choque o algún evento así complicado. ¿Dónde escuchó eso? No escuchó, estuviste ahí. Él era, hijo de puta. ¿Hijo de puta? Era él, no, perdón. Ah, ya, ok. Era, es, habló. Hellboy. Este fue. Claro. Bueno, sí, sí, el primer choque que recibí, porque fue por atrás, yo no entendí nada, me caí, y se fue en la moto así, y baja el señor, y yo estaba directa a mandarlo a la, y baja este señor que no tendría menos de 70 años, y fue una imagen que hasta ahora la tengo acá y no me la puedo olvidar, temblando, y toda la, la entrepierna meada. Y fue muy, y dije, la puma es del señor, y la moto, no mentira. Y dije, tío, no puedes seguir manejando, ya no, ya no. Y cómprate un pañal. Y él decía, no seas malo. Y él, y voltó, que hijo de. Qué crudo, sí. Le falta espiritualidad, le falta meditar, le falta meditar. Solo por el sentido del humor. Oye, pero, no, tú ves a ese señor bajando y mirándote con el ojo rojo así. Claro. Y la chica al costado que no entendía, era taxista además. O sea, se ganaba la vida. Y yo dije, no puedo con esto. Demasiada realidad. Y no fui, pero no fue la única vez, sí. Y ahí han habido un par de veces más, ¿no? Fuerte, fuerte. No por tu culpa. Yo creo que no ha sido mi culpa. Pero puede ser. Pero si hubiese estado con menos velocidad, tal vez las cosas hubiesen sido distintas. O sea, la gente se ha metido, pero si tú estás con 20 kilómetros. Menos velocidad, más control, claro. Más control. Y me he ido, ¿no? Ya cambié de llantas. Este, ya voy un poquito, es que me gana. También creo que eso viene de mi abuelo. Todo es culpa de otra persona, nunca mía. Mi abuelo, este, chachi, hacía el chachicar, pues. Claro. Los carritos. Creo que algo de eso tiene que ver. ¿Tu abuelo chachi es famoso? Él ha sido alcalde. Por eso. Claro. Era un pie para que cuentes un poquito más. ¿De qué? Pero yo no lo conocí jamás. Ah, nunca lo conociste. Nunca, nunca, pero sí supe que, bueno, mi mamá lo adoraba. Pues no, mi mamá es la mayor. Claro. Con el que ha tenido más relación. Deja apuntar cosas, deja, deja. No, ahí tengo mis preguntas random siguientes. Pregunta random. Pregunta random. ¿Cuál ha sido la peor cita que has tenido? ¿Cita? ¿Con un ginecólogo? No, 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 la peor cita. No sé, alguna vez haces la peor. ¿No ha pasado que entré? No, no te voy a contar. Sí, por favor. Y el lugar era terrible, el lugar era como un castillo Barbie. Así lo tiene adornado, todo rosadito. ¿Tú crees que podía generosamente estar ahí tranquila y relajada? O sea, fue terrible. Ya, eso fue así. No sé, de verdad no sé. No suelo, me pone nervioso también. O sea, salir con alguien recién que te digan, ay, vamos a salir y sales. ¿Qué haces? Mejor te lo encuentras en un lugar. Todo que sea más inesperado. Yo prefiero. Si no me pone muy nervioso. O sea, toda la previa sería un desastre. Mucha ansiedad. Sí, no. Como locos por maricos. Tú viste locos por maricos. Sí, claro. A ver la puerta y tiene el cofa acá. Ese tipo de cosas pasan. Es una maravilla. Y la corta. No sé si todos han visto esa escena. Qué maravilla. Cortea y tiene los pelos parados porque él se hizo su correo y tanto de salir para estar relajado. O sea, pasarían cosas así, creo yo, ¿no? Yo creo que son cosas bastante naturales. Más interesante sería antes de la cita que la cita en sí. A otro es como la película Serendipity. Es como si el destino no se encuentre por ahí. Yo prefiero. Si tiene que ser, será. Si tiene que ser, será. Ahí al cacho. O sea, planear cosas, creo que me he dado cuenta que sufro ansiedad así también, como tú. ¿Haces algo para eso? Me recomendaron meditar. Dame una pepa. No, mentira. Sí. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver, pero aún así me pongo ansioso. Pero si tú meditas y tienes ansiedad. Imagínate. No, imagínate el museo antes. Ah, ok. Desastre. Ya, sigue preguntando. Preguntas random. ¿Qué es de Rosario García Montero? Caracho, yo más bien me pregunto qué es de esa mujer. Tipicona. Voces interesantes, mujeres directoras. No, yo creo que está ahorita en pleno proceso, porque ganó algo en el, creo que, no sé si estoy metiendo la pata, pero yo creo que está en un proceso interesante próximo para otro próximo largo. Pero estás hablando que su última película fue el 2011 y estamos en 2019, ¿no? No, sí, no, yo entiendo, claro. Tuve un hijo, pues, ¿no? Eso sí, supe. Supe. O sea, lo he visto en fotos. Claro. No, perdimos contacto, digamos, físico, pero sí, yo creo que, qué sé yo, tampoco es rico también esperar, o sea, no sé si tantos años, por estos grandes logros, ¿no? Por ahí que sale como una cosa maravillosa, se van cayendo todo, todo que se caiga, caigamos. Sí, pero la extraño un montón, o sea, sí me gustaría volver a chambear con ella de todas maneras, o sea, fue la primera película que hice también y fue una experiencia alucinante, ¿no? Una muy buena película. Más, tú sabes, a ver, ah, vamos a ver si saben esta. Yo llegué, ¿qué pasó con el primer día de rodaje cuando llegué a la locación de las malas intenciones? No lo saben. ¡Au! ¡Qué fuerte! Era la Jato donde yo había vivido de chiquitita, este, o sea, la Jato de una de mis mejores amigas, de Nana. Ah, ya. Desde los cinco, hasta los, desde los cinco y, claro, hasta los ocho, nueve años había parado ahí. Entonces, ese personaje lo construí mucho en base a la atmósfera del lugar. Claro. Entonces, lo único, yo pesada, se me decían, ¿qué quieres que tiene que parar? Era, ah, ¿qué quiero? Llegar, este, no sé, si hay que llegar, si la gente llega a las seis de la mañana, yo quiero estar desde las cuatro y cincuenta para estar ahí en el lugar. Y te juro, era, era... Es loco. O sea, yo creo que el actor sí tiene que estar permeable, este, a todo. A su compañero, obviamente a lo que le diga el director. Al espacio. Pero la atmósfera es una cosa que te condiciona un montón. Y esa casa era casa, no era una locación hecha preestablecida, bla, bla, era la Jato. Y yo había sido de chiquita y tenía mucha relación con el personaje que hacía, este, Fatima Buntix, que es la chiquitita, ¿no? Sí, claro. La que es mi hija. Cuando mi mamá me tiene a mí, yo tenía ocho años y mi vieja esperaba a mi hermano menor. Casi lo mismo que la pela. Incluso hemos ido a grabar al colegio de Cayetana, que es el personaje, el nombre del personaje, y era mi colegio. Y la Jato. Claro, yo usaba los lentes de Chachi y toda la pela, me los robaron. Un desastre. Era una autobiografía indirecta. Era una cosa así, y dije, ahora, mi vieja no era así tan violentamente fría, digamos, y distante. Claro. No. O sea, la anécdota con John Malkovich la describe mejor. Totalmente. Totalmente. Claro. Y Jean Paul Strauss también la rompió, lo hizo muy bien. Y de ahí creo que... Oye, muy bien. Sí. Muy bien, lo hizo. Sí, sí, sí. Es más, esa canción, está él ahí. Exactamente. Yo muerta de pica. No, muy bien, sí. De ahí no me volvió a salir. No, de nada. Fue muy bien elegido. Fue muy casting. Fue casting random que funciona muy bien, ¿no? Sí, como War of Herschel, así, casting de ese tipo. Dos veces locos. Preguntas random. Rando. ¿De qué actriz de Hollywood o así de estas te gustaría ser amiga? ¿Y por qué tiene que ser de Hollywood? Porque ahorita estamos con los globos de oro y todo. Pero yo quería ser anacate. Dime una de acá si quieres también, ¿ah? De repente una de acá que no sea tu amiga, pero te gustaría. La mayoría son, más que amigas, somos todas. A mí me gustaría ser amigo de Herta Cárdenas, por ejemplo, en su momento. En su momento. Claro. Yo tengo, no. Yo te diría, pero es que Anna Katz a mí sí me parece. Es una locona, es una argentina. Ajá. Pero de así la jolicootente, de Susan Sarandon. Susan Sarandon. Es un locón, ¿no? O Yulette Binoche, que ahorita está, la sigo. Que está, sí. Sí, sí. Está en unos viajes bien pajas. No sé si la sigues, tiene unos paisajes de la... Y toma fotos bien pajas. Ah, sí. Bien pajas, bien pajas. Lo cazas. No sabes dónde está. Va a terminar así, este, extrapolada en una aurora boreal. Esto es segura. Es lo que yo quisiera. Pero bueno. O Kate Blanchett es una cosa así, bien cool, ¿no? O Kate Blanchett. Claro, claro. O sea, random. John Malkovich también debe ser un pata. Ese debe ser un pata, un coso loco. Déjenme joder. Preguntas random. Hoy, por hoy, si creo que hay un final de alguna película que todavía genera controversia, es el de la última tarde. Ah, ah. Sí. ¿A cuál pensabas tú? No, sí, sí está bien. No, 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 dime, dime. Ah, Sebastián, Siete Semillas, ¿no? No, Siete Semillas no creo, pero... No, Sebastián, ¿cuál era el final? Ah. Sí. Ya, no sé. No, pero última tarde sí, porque además la... Yo fui a ver a Sebastián, ¿eh? Ojo, yo vi a Sebastián. ¿Te viste? Sí, claro. Tiene momentos muy pajas, a mí me ha gustado. O sea, creo que lo difícil fue tener, este... O sea, Carlos Churliza es un capo, pero a mí me hubiese ofuscado un montón. Yo no sé, yo me imagino que a él también, ¿no? En ese momento él dirigía. Sí, protagonizaba. Y él protagonizaba. Y él había escrito también. Y él era un guión casi, casi hasta muy personal. Demasiado. Y además grabándose en Ferreñaje. El lugar, con la mamá ahí, la mamá verdadera. Sí, claro. Mirando todo. Era un tanto intenso. Entonces debe haber sido un poco difícil cohesionar ciertas cosas. Claro. Me parece. Pero hay cosas que sí funcionaron muy bonito. Y para mí grabar también fuera de Lima fue bien paja, ¿no? Claro. Pero ahora hablando del final con Joel, teníamos un primer final. Uy, no sé si estoy metiendo una pata. Pero bueno, en fin. Bueno, ya, ahí estoy acá. Claro. El primer final. Yo siento que tiene este primer pre-final, ¿no? Que es este en el baño. Y luego el otro que salta y pum. Y entras en como que una especie de otro código. Así es. Más que otro código, es una atmósfera muy, muy particular. No, con mucho. Y, o sea, me ha pasado que la han odiado, a otras personas le ha encantado, otras no entiendo. O sea, han tenido que ver este para distintas. Múltiples acciones y tal. Sí, he escuchado varias como que me encantó, pero al final no entendí porque era como que el sexo era liberador, el sexo era una, o sea, una, o sea, por así decirlo, expulsar las tensiones, era un perdón. O sea, si hubiésemos tenido sexo, hubiese, se hubiese visto. Claro. O sea, digo, ¿para qué cortaría la parte de ese? Al contrario, ¿no? O sea, qué sé yo, qué cosas interesantes pueden pasar después de 20 años, 19, no sé cuánto fue. Claro. Claro que es que, ah, era así, ¿no? Bueno, pues los sueños pasan. No, no sé. No sé, no sé, no sé, pero hubiese sido más una lucha, qué sé yo. Sí, claro, sí, 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 un cachascán loco. Un cachascán, claro. O sea, ¿por qué acá? Pero, este... Escucho también una teoría de una amiga que me decía como que, o sea, sintió como que el sexo parte de la culpa y para pagar ciertos... Culpa había. Sí. ¿Ya? Pero ahora, uno, no es una cosa que haya hecho el personaje de Laura directamente. Ella no llamó a acusar a nadie. Ella tenía en la familia. Sí, claro. Personas en la... O sea, claro, que la sacaron así. La sacaron, está con jugada, la está cagando con esto. Vas, la sacas. Y ella no estaba totalmente metida en el pensamiento. En ese ideal. Entonces, estas dos cosas, ella loco lo agarra. Claro, y el primer cuestionamiento suelta todo, pues, ¿no? No es como... También se hace... Te agarra el Stasi, es como si te agarra el Stasi, o te agarra la policía de Alemania Oriental y ya hablas. Bueno, cantas. Y yo digo, Carlos Orozco, Villa, Leto, todos... Todos están metidos. Exacto. A ver, le eché el pato. Entonces, este, claro. Estaba loca, estaba loca. Pero no había eso. No había... O sea, perdón, había culpa, pero el sexo era una cosa que justo, además, había una propuesta inicial. Y con Lucho dijimos... O sea, después, como fue re-dialogada toda la peli, nos reunimos por cinco o seis semanas con Joel, con Daniel Amaru y con Lucho Cáceres a re-dialogar toda la película. Claro. Para que eso sea parte de los... O sea, para hacer al personaje parte de... Porque había toda una línea, toda una estructura ya creada por Joel, pero él quería ahondar en los diálogos. Entonces, todos los diálogos previos que habíamos leído estaban establecidos, como les digo, había una estructura, pero necesitaba la carnita que le tiene que meter cada actor. Y discutíamos, dijimos, no, te apuesto... Y hemos armado incluso toda la historia previa, cómo se conocieron, por qué... Porque si tú ves la peli, todo es en recuerdos, y ni siquiera ves flashbacks. Siendo el cine, teniendo esa facilidad de hacer un flashback, no lo hacemos. Claro, tú construís la historia en base a los retazos que te... Exacto, cómo reacciona el otro. Entonces, teníamos que tener muy claro qué chuna había pasado entre los dos. Entonces, rehicimos muchas cosas. Y dentro de eso, el final, cuando leímos que probablemente podíamos coger... Ya nosotros mismos, entre Lucho y yo, estábamos como... O sea, no lo vamos a... O sea, el cuerpo no va a querer eso. Entonces, están prestos a... Es como que estás encima y dices... Puta. No, no doy. Y yo rompo en llanto y eso es lo que sucede, ¿no? Claro, hay lecturas que parece... O sea, ya ya tú ves... Para mí, lo interesante era más eso, ¿no? Creo yo. Porque más es lo que quiere ver uno o se espera. Y gente me ha dicho desde la pique esta... Ay, sí, ¿por qué no la vimos calatita? O sea, cosas así. ¿No? Es una... Y tú seas puta madre metida en otra historia. Y dices... Ya, bacán. Ok. Entonces... Buen feedback. Nosotros no teníamos el... No nos daban ni intelectual ni emocional para seguir. Entonces, los dos nos agarró Joel así. Así, con ese mood. Cansados. Con tristeza. Con melancolía. Y trató de retratar ese momento, ¿no? Está bueno. Y es un buen rubro al final. Así fue. Es un buen camino al que llega. Así fue. Gracias por compartir tantas cosas con nosotros el día de hoy. Te dejo mi número. Te agradecemos mucho. Por supuesto, de nuevo, Hugo, tenemos inscripciones hasta el día viernes para aprender actuación con Petrina. Claro. Me quiero cambiar. O sea, ver que tengan... Porque he pasado experiencias así, ¿no? Como el teatro tiene cierta energía y como el cine te hace. Hemos sido nosotros testigos de tu energía. Pero deberían... Oye, energía. ¿Deberías entrar? Pues, ¿no? Me meto. Ah, la mierda. De caos. Me queda un poco... Claro, no. Pero con Saori de... De oficiador. Con Saori ahí lavando todos los días. A lo breaking bad. Gracias a ustedes. Muchas gracias. No, gracias a nosotros, a ti. Y este... Felices y esperamos tenerte de vuelta también. Monstruo. Monstruo. Listo. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Gracias a César y Café por hacer esto posible. Y se viene el Moloco Express del viernes y el Moloco Podcast. El primer Moloco, el domingo. El domingo. Ya lo saben. Chau, chau. 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 Chau, chau.